Walt Grant se dio a conocer por usar la playera con los colores de la comunidad LGBT en apoyo a su hermano. Eric Walt cree que la muerte de su hermano tiene que ver con el día que usó una playera con la bandera arcoiris. Grant Walt ya había tenido problemas de salud hace unos días durante la cobertura de Qatar 2022. El estadounidense era de los periodistas más reconocidos en el mundo deportivo de su país. El hermano del periodista Grant Walt, quien falleció el 9 de diciembre durante el partido entre Argentina y Países Bajos en la Copa Mundial Qatar 2022, rompió el silencio para hablar de lo sucedido y cree que Grant no falleció de forma natural, como se ha informado oficialmente, sino que fue víctima de un asesinato. A través de redes sociales se dio a conocer la versión de Eric Walt, quien entre lágrimas hizo fuertes revelaciones, entre ellas que él mismo pertenece a la comunidad LGBT y por eso su hermano Grant Walt habría portado una playera con la bandera arcoiris durante su cobertura en uno de los estadios. Gracias a esta acción fue que el mundo supo del periodista estadounidense. Mi nombre es Eric Walt. Vivo en Seattle, Washington. Soy hermano de Grant Walt. Soy gay y la razón por la que Grant usó la camiseta del arcoiris en la Copa del Mundo, dijo el hermano del periodista en un video compartido por un portal de noticias con presencia en México y Estados Unidos. Asimismo, Walt externó sus dudas respecto a las causas de fallecimiento de Grant, ya que había indicios de que su deceso pudo ser provocado. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto, creo que lo mataron, agregó al tiempo que pedía ayuda para esclarecer la situación. Grant Walt perdió la vida mientras cubría el partido entre la Selección Argentina y Países Bajos el pasado viernes 9 de diciembre en el Estadio Lusail. Según información oficial emitida por su agente, el periodista de Sportsil Estratit se habría desvanecido en la tribuna de prensa, donde enseguida recibió atención de los paramédicos durante 30 minutos. Sin embargo, Walt tuvo que ser trasladado en camilla a un hospital en la ciudad, donde fue declarado muerto durante la madrugada de este sábado 10 de diciembre. El periodista estaba trabajando en su octavo mundial y el lunes anterior a su deceso escribió en su sitio web, mi cuerpo finalmente se derrumbó sobre mí. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso.